Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Las acusaciones en contra de Juan Orlando Hernández han conmocionado al pequeño país centroamericano y a sus expatriados y ha atraído a una muestra representativa de los 40.000 hondureños que viven en la ciudad de Nueva York, así como a otros que se encuentran fuera del estado e incluso en la propia Honduras. Todo esto es del estado de Honduras, es de cada hondureño. Es cierto, le estamos apostando a jugar en las grandes ligas. ¿Por qué no? Claro que podemos hacerlo. Esta monumental obra que entregamos a Honduras en el marco del Bicentenario es única en el país y la región. Esto es lo que hicimos mediante una alianza público-privada, es decir, con la participación del gobierno, accionistas públicos, me refiero a los fondos de previsión, gracias por su confianza, a Imprema, a Injupe, de igual manera al sector privado, al seguro social, a los inversionistas, a los bancos y obviamente al operador privado. Quiere decir que sí se pueden hacer las cosas y hacerlas bien. armar esto como un modelo financiero no es sencillo, es complejo. Cuando los hondureños decidimos que queremos hacer las cosas y jugar en las grandes ligas, lo logramos. De acuerdo con el abogado penalista Marlon Duarte, la participación de Hernández en un juicio federal antinarcóticos en Nueva York, lo cual es conocida una jurisdicción implacable, ha marcado prácticamente una sentencia. Duarte siempre dijo que irse a juicio era una crónica de muerte anunciada. Peor, subir al estrado prácticamente un araquiri. Duarte también destacó la debilidad percibida en la defensa del expresidente y criticó la estrategia legal, la cual le parecía muy pobre, y el desempeño de la defensa. Usted como experto en la materia, abogado penalista, ¿cree que después de que tanto el ex jefe de la Policía Nacional, el Tigre Bonilla, también como el primo de Juan Orlando, Mauricio Hernández, se declararon culpable? Lo que le conviene más al expresidente es declararse culpable y negociar con la Fiscalía. Sí, es lo más prudente, siempre lo hemos manifestado desde un inicio, inclusive antes de que se señalara esta fecha del juicio, igual está tiempo para hacerlo. O sea, el camino es muy tenebroso, el camino es muy espinoso, y lo vuelvo y lo sostengo, la estadística no es favorable a nadie. Todos los hondureños que han ido a juicio han sido condenados a cadena perpetua. Los que se han sometido al juicio del 100%, todos han sido condenados. Inclusive, uno que se sometió a juicio en Miami, que supuestamente es más flexible, pero también el fallo fue unánime por parte del tribunal, por el jurado, que debe de ser unánime cuando es una sentencia condenatoria y unánime cuando es absolutoria. Y en este caso, yo creo que desde los 80, en un caso de tráfico de drogas, los federales no han perdido un juicio. Para el experto, Hernández debía declararse culpable desde el comienzo y llegar a una negociación con la fiscalía. Inclusive, sugirió que la decisión de su hermano, Juan Antonio Hernández, de irse a juicio podría ser idea del mismo job. Gente que sea Colón, el abogado, o cualquier otro abogado. En Estados Unidos, los abogados penalistas contra los federales, es muy raro que se vayan a juicio. Tal vez uno de mil se va a un juicio oral y público, ahí son otro tipo de juicios, de familia, algunos fraudes, accidentes, etc. Pero normalmente estos juicios se hace una negociación con la fiscalía y se declaran culpables las personas para no someterse ante un jurado, que lógicamente son jurados federales, son neoyorquinos, son estadounidenses, donde ellos prácticamente son juicios de conciencia, donde la parte jurídica no tiene absolutamente nada que ver para ellos. Totalmente, siempre y cuando no le, en este caso, no le transgreda el derecho a la defensa, no se lo limite, no se lo determine cómo lo tiene que hacer y si va en detrimento de su representado. Por lo tanto, las situaciones clasificadas, o la documentación clasificada, yo creo que ni la fiscalía puede divulgarlo, ni siquiera parte del público que va a estar presente en ese juicio. ¿Qué augura usted por su especialidad en el ramo? ¿Qué podría pasar este próximo 5 de febrero? Bueno, el juicio va a durar, va a empezar el 5 de febrero, prácticamente va a durar, digo yo, tal vez un mes o 20 días, por mucho, donde la sentencia para mí, la sentencia de acuerdo a las estadísticas, de acuerdo a cómo he visto otros casos, los jurados son implacables, la condenatoria es una sentencia que yo vaticino, que será así, de acuerdo a todo lo que he visto. En contraste, resaltó la complejidad de los cargos de conspiración, argumentando que la fiscalía debe demostrar tanto la existencia de la conspiración como la participación consciente de Hernández en actividades ilegales. Sin embargo, también señaló las dudas planteadas por la defensa sobre credibilidad de los testigos. Podrían tener motivaciones ulteriores para mentir. Bueno, tendría que haber información inclusive, y acuérdense que hay otro tipo de delitos, hay un montón de funcionarios que manejan cuentas bancarias en Estados Unidos, y si el dinero ha pasado a bancos estadounidenses, a través de, recuerdan la última extradición, que una compañía estadounidense se involucró en un soborno con un funcionario que fue quitado en el cuestión de la tasa de seguridad. Entonces, si hay información acerca de eso, a Estados Unidos le puede interesar esa información, de que él tenga conocimiento de qué actividades ilícitas pudieran haber realizado funcionarios que encuentran prófugos, pasaron dinero por Estados Unidos, algún tipo de empresario, o inclusive, como bien lo dice usted, en base a que conozca de temas de narcotráfico, que puedan involucrar a personajes que le sean de interés de los Estados Unidos. Finalizo, abogado, ya una vez finalizado este juicio, se espera que venga un remesón en la Policía Nacional, ya después de que un exjefe de esta institución se haya declarado culpable, y también el Partido Nacional, ¿comparte usted eso? Bueno, es que habría que esperar las declaraciones de los testigos, es decir, de Huardón, decía un periodista hoy que no es de interés el hecho de que pueda decir a qué empresa se le entregó coimas, a qué banco participó, claro que es de interés, porque lo primero que le va a preguntar, el fiscal es que si tenía conocimiento, tenía, si el presidente tenía conocimiento de esas actividades ilícitas, y de dónde iba a parar el dinero, y cuál era la forma de que obtenían ese tipo de beneficio, entonces ese es el caso, es decir, aún sabiendo que se habían obtenido, según el criterio de la Fiscalía, beneficios ilícitos, por cualquier transacción que tenga que ver con el erario público, aún así se involucró, según la tesis de la Fiscalía, en actividades de narcotráfico. Evidencia los problemas de un país asolado por la corrupción, la pobreza y la anarquía, mientras los estadounidenses debaten sobre las deficiencias de su propia democracia y su sistema judicial, los hondureños ven en los tribunales estadounidenses una instancia para algo que no está disponible en su país, un juicio justo y a medida de justicia, los hondureños son una presencia cotidiana afuera del tribunal, durante el juicio llevado a cabo en contra del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, el cual llevó al país a un infierno. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios, y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.